¡Suscríbete! Bueno, eso es harina de otro costal ¡Toma! ¡Toma! ¡La votó! ¡La votó! ¡La votó! ¡La votó! Debe estar molestísimo lo voy a llamar Tengo que llamarlo, permiso, permiso, permiso ¿A qué compadre vas a llamar tú? Al único compadre que tengo, Aniceto ¿Tú vas a llamar a felicitar a quién? A insultar a Plut... Después de todas las barrabasadas que ese hombre te ha hecho Y que por lo visto se te borraron por un juego de béisbol ¿Tú lo ibas a llamar para echarle broma a Plutarco? ¿A Aniceto? Un lapso Yo sé que él es un traidor, yo lo sé Y un imbécil que a veces se va a olvidar Ellos son los Fernández Y ellos los Hernández Entre estas dos familias La rivalidad es el pan de cada día ¡Tú eres violento! ¡Violento yo! ¡Ah, tú le vas ante el breque a mi pastelería! Y entonces, ¿tú me puedes explicar cómo es eso que tu hijo Qué es lo que está planeando en conchupancia con el desgraciado? ¡Eh, los míos ni son de marca! ¿Verdad? Los de ella serán tapa amarilla ¿Tapa amarilla? ¿Tapa amarilla lo es tuyo que cuando te conocí no salías de una alpargata y de un remate? Entre ellos existe un odio tan grande que involucra a sus empleados, amigos y sobre todo a dos de sus hijos Si tu familia y mi familia no se odiaran, ¿tú querrías salir nada más conmigo? ¿Pero cómo empezó esta historia? Plutarco y Aniceto Eran amigos y socios en un negocio que amasaron juntos Maigualida y Carmencita Eran las mejores amigas y lo compartían todo Hasta que llegó Santos Un personaje que vino a cambiar el rumbo de esta amistad ¿Qué es lo peor que le podía ocurrir a una panadería, por ejemplo? Que alguien se encontrara un cachito premiado ¿Qué probabilidades hay de que, por ejemplo, un cizañero, pues, dejara la hora por ahí de que, bueno, que en la panadería de Plutarco los cachitos vienen enchiripados? Un codicioso hombre que tuvo un pasado amoroso con las señoras de la casa Vine a que hablemos del santo En mala hora, salimos de estúpida a llorar por santo en el hombro de Pragedes Tú lloraste por santos, maigualida ¡Qué popa! Quien, a fuerza de intrigas, logró que ambas familias se decretaran la guerra a muerte Necesito urgentemente los abogados que me aconsejaste porque voy a demandar al Hernández Ese es el tono El que tú piensas dirigirte a mí, te puedes ir de mi casa ya ¡Me encantaría! Mi banco no es un ring de boxeo y no se va a prestar a sus líos Y en medio de estas diferencias están Víctor y Valentina Dos corazones que se ven atrapados en un pasado que no les pertenece Por mí tú puedes salir y terminar, volver a salir con quien a ti te dé la gana Menos con una Fernández Ay, yo sin poder decirle que yo quiero a Víctor Es imposible que sea Víctor, ¿o no? Esos muchachos se han podido matar por un odio que es ni ustedes Si ellos no saben cómo ni cuándo empezó todo esto A Valentina la pretende Calipe, un príncipe no tan azul Y para rematar tengo que calarme a una pasante que encima es hija de un pastelero Hola Así que tú eres la hija del gran Aniceto Fernández La felicito, señora Pragedes De verdad, le juro que si me muero mañana mismo, morí feliz Calipe es mi yerno perfecto Ay, podría ser fácil el hombre de mi vida Si yo no tuviera ese puesto ocupadísimo por el idiota de Víctor Y Víctor es acechado por Cándida Una virgen por convicción que sueña con llevarlo al altar Todita se muere por Víctor Claro que él solamente se muere por mí Ay, tan humilde Más importante que casarnos, nada Pero el corazón no conoce de diferencias y rencores Yo tengo 13 años viéndote como sales con cualquier otro Porque no puedo salir contigo, Valentina, solo por eso ¿En serio? Víctor y Valentina no se imaginan que el destino ha decidido separarlos A su tarquito lo estaban esperando Se fractura el fémur Tú se lo fracturaste Y lígala porque salga bien de esa operación Porque si no, te meto preso ¡Preso! ¿Me oíste? ¿Qué tú me quieres decir? ¿Qué vas a oír? ¿Qué quieres que haga? Si yo me voy así contigo creyendo que yo quise matar a tu hermano Esto es tipo para siempre, ¿no? Harina de otro costal Escrita por la exitosa pluma de Mónica Montañés Protagonizada por la pareja joven del momento Daniela Bascopé Christian McGuffney Junto a un elenco de primeras figuras Mimilas Carlos Mata Iván Tamayo Basilio Álvarez Adrián Delgado Sabrina Seara Crisol Caraval Henry Soto Lourdes Valera Carlos Villamizar Y el gran regreso a la televisión venezolana de Mayra Alejandra Con un reparto de grandes estrellas Y en un despliegue de producción de altísima factura Se recrean ambientes urbanos Con un realismo sorprendente Harina de otro costal Una historia donde la vida se amasa Y se cocina a fuego lento Pero el amor es el que le pone la guinda al pastel Harina de otro costal Harina de otro costal Otra gran superproducción de Venevisión Unión 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 Gracias por ver el video.